Hola, ¿qué tal? Este jueves, última jornada de tiempo inestable en algunas zonas de la península. La espera de que a partir de este viernes una masa de aire cálido en capas medias de la atmósfera entre en la península y haga que suban las temperaturas. Lo vemos con más detalle. En este mapa vemos esta masa de aire cálido que sube del norte de África y que va a entrar a partir del domingo por el sur de la península, haciendo que durante el fin de semana tengamos temperaturas más altas de lo normal. Para la época del año se pueden superar los 26 o los 28 grados en algunas zonas de la península. De momento las temperaturas van a empezar a subir sobre todo a partir del viernes, como vemos en este mapa de variación de temperaturas máximas, sobre todo en zona centro, Valle del Ebro y también Valle del Guadalquivir van a empezar a subir notablemente esas temperaturas máximas. La inestabilidad para las próximas horas va a estar aún persistente en el noroeste de la península, en el extremo norte con estos dos frentes que se van retirando con el paso de las horas entrando un frente cálido que también va a rozar el extremo norte y que va a traer también cielos nubosos y precipitaciones con las líneas isobáricas juntas. Eso quiere decir que durante las próximas horas va a gobernar el viento del suroeste y oeste, dejando rachas fuertes en amplias zonas de la península. De momento para este jueves por la mañana vemos la inestabilidad centrada en el noroeste y extremo norte, en el noroeste sobre todo con lluvias intensas en el entorno de Rías Baixas. Allí también rachas de viento del suroeste y oeste que pueden superar los 80 kilómetros por hora, sobre todo en el litoral gallego con olas de 4 o 5 metros de altura. También inestabilidad llegando a puntos del Pirineo, incluso Pirineo Occidental y en el resto intervalos nubosos en esta zona del oeste en Extremadura y zona más occidental de Castilla-La Mancha. También en algunos puntos de Andalucía, tiempo más seco con cielos más despejados en el extremo sur, en el sureste y también vertiente mediterránea, en el archipiélago Balear y también en el archipiélago Canario con viento de alisios y cielos más nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. De cara a la tarde vemos que continúa la inestabilidad en el noroeste y en el extremo también norte con viento del suroeste y oeste arreciando en el Cantábrico, olas de más de 4 o 5 metros allí y en el resto la tendencia será a que no cambien mucho las cosas. Vemos cielos más despejados y tiempo seco que continuará en el sureste, en la vertiente mediterránea y también en ambos archipiélagos. Y acabamos con las temperaturas unas mínimas que van a subir en la vertiente mediterránea como vemos 16 grados de mínima en Valencia, también en el valle del Guadalquivir, 13 de mínima en Sevilla, en el valle del Ebro, 14 de mínima en Zaragoza y unas máximas que van a subir en la vertiente mediterránea, máxima de 27 en Valencia, 28 en Murcia, van a bajar en el interior centro de la península, 18 de máxima en Madrid, 13 en Soria, también bajarán en el Cantábrico más oriental, 18 de máxima en Bilbao, en los Pirineos 16 de máxima en Viella y acabamos con el archipiélago canario con esos 25 grados de temperatura máxima en Santa Cruz de Tenerife y 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí, si desean más información no duden en consultar nuestra página web.